Hoy tenemos un día particular con suspensión por cuestiones climatológicas que ayer lo comunicamos oportunamente. El tema de agua en Bahía es puntual en este distrito. Cuestiones que son de público conocimiento, no hace falta saber qué pasa con el suministro de agua en Bahía Blanca. Ayer, durante la jornada de ayer, algunas escuelas iniciaron la jornada, otras parcializadas en función del reservorio de agua que cada escuela tiene. También se montó un dispositivo por parte del Consejo Escolar junto a APSA con camiones, como lo fue en la época del temporal. Lo que pasa es que se vuelve poco todo porque la situación es cada vez más generalizada. Las escuelas reponen el reservorio de agua, pero llega un momento que no se puede seguir con el dictado de clases y por ello hubo clases suspendidas. Se va avanzando día a día porque al no haber una estimación concreta de cuándo el servicio se normaliza, cada escuela informará lo que haga día a día. Claro, es por eso que ayer la suspensión de actividades fue puntual por cada servicio educativo, que fue lo que se comunicó por cada servicio educativo. No hubo una medida generalizada porque tampoco podíamos saber cómo se maneja el caudal de agua en toda la ciudad, pero sí sabemos que sin agua no puede haber dictado de clases por cuestiones de salud. Así que los equipos directivos fueron comunicando con la mayor antelación posible esta antipática medida de la suspensión de actividades, pero sí hacia las cuestiones de salud y de organización, no sólo del servicio educativo, sino también de todas las familias que hacen en la comunidad educativa. ¿Y la estrategia cuál va a ser? ¿Cómo se va a continuar? Porque uno imagina que el problema va a continuar, falta de agua, el clima va a mejorar según los pronósticos, pero va a seguir faltando agua. Bueno, tal como decís vos, la suspensión en forma masiva fue por el día de hoy, en cuestión de la doble alerta climatológica. Mañana tendremos una foto de cómo se encuentran los reservorios de agua de las instituciones educativas y cada escuela comunicará a su comunidad educativa cómo es la actividad, porque a veces logran hacer un tramo de la mañana y un tramo de la tarde en función de la provisión de agua. ¿Cómo afecta la falta de agua en la escuela? Bueno, yo te digo, hoy he escuchado a uno de tus colegas que llegaba a un lugar público y estaban clausurando los baños, con todo lo que implica. Digo, sabemos la cuestión de higiene y lo que significa. Los sanitarios se higienizan dos, tres veces durante el mismo turno mañana en cuestión de los recreos y tenés en escuelas grandes entre 300 y 400 estudiantes compartiendo, no una batería de baños, pero si dos o tres, imagínate lo que implica si no tenemos el suministro de agua.